Estamos muy contentos, ha sido un esfuerzo muy grande que han hecho los licenciados y además la coordinadora de la carrera para que ésta llegue a su fin. Así que una experiencia muy grata para la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que por otro lado tiene esta política de territorialización y para nosotros también es muy importante empezar a abrir nuevas carreras en distintos lugares. Y San Rafael es uno de los destinos preferidos para la Facultad. No es solamente agrandar oferta educativa, sino cubrir áreas de vacancia, como llamamos nosotros, que son estos espacios necesarios de formación que están esperando, digamos, que haya un grupo de gente que pueda cubrirlo. Así que realmente es importante porque estamos lanzando en medio personal altamente calificado que va a venir a dar una respuesta distinta a los medios de lo que se estaba dando actualmente. Gente preparada para una oferta, digamos, muy distinta, muy completa, integral.